En sesión solemne de Cabildo, Ignacio Campos, presidente municipal de Uruapan, presentó su tercer y último informe de gobierno, con resultados tangibles y con las bases firmes para un nuevo capítulo en la historia de este municipio que transformó radicalmente usos y costumbres que gobiernos anteriores llevaron a cabo durante décadas. Hemos sido punto de partida para un nuevo capítulo en la historia local y el tiempo nos dará la razón. Recibimos un municipio con muchas carencias, pero con el Plan Municipal de Desarrollo. Se atacaron las causas del rezago uruapense, priorizando una estructura de seguimiento y evaluación del desempeño que fue reconocida a nivel nacional por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, le dijo Ignacio Campos durante su mensaje. Acompañado por el senador electo del Estado de Michoacán, Raúl Morón, Azucena Marín, secretaria de la Contraloría y representante del gobernador, así como su esposa Yadira Ramírez. Ignacio Campos reconoció los yerros en su administración, producto de las dificultades y carencias con las que recibió el gobierno municipal, pero se dijo confiado en que el balance último será favorable, pues el 31 de mayo pasado la administración municipal cumplió con 93 de 178 indicadores del Plan Municipal de Desarrollo. Hay 78 en proceso, lo que equivale un 97% en el cumplimiento de los objetivos trazados. Es Ignacio Campos. En todo momento, insistimos en lo que no pudiéramos medir como administración, tampoco podríamos mejorarlo. Por eso, hoy informo a ustedes que de acuerdo al corte del 31 de mayo pasado, la Administración Municipal 2021-2024 había cumplido por completo con 93 de los 178 indicadores de su Plan de Desarrollo Municipal, cifra que equivale al 52% del total, mientras que tenía en proceso de cumplimiento otro 78, lo que representa otro 44%. Solo nos faltó acometer seis acciones, a lo que es lo mismo un marginal del 3% del ambicioso proyecto que nos propusimos. Confío en que los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación y la ciudadanía en su conjunto, sabrán exigir a quienes vienen tras nosotros la consolidación de estos mecanismos de medición de desempeño, en pro de seguir profesionalizando el trabajo de la Administración Municipal. Gracias. Gracias.